Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo la tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Perdóname y a pedir perdón Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera volver Perdóname, perdóname Perdóname, no me hagas llorar No sé cómo hablar Perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ay, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname, perdóname Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Porque estaba equivocado Y ahora regreso vencido Arrepentido y enamorado Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Sin rencores Sin reproches Sin culpables Ni inocentes Comencemos otra vez Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Estoy pidiendo una tregua Mi corazón se rindió De luchar contra este amor Pido la paz para esta guerra Amor, perdóname Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que es vivir en guerra Solo con el corazón Perdóname Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí Tú eres la esencia Que da sabor a mi existir Un poco más Y a lo mejor Nos comprendemos luego Vuelve a mí Yo te lo rey Perdóname, perdóname Si acaso te ofendí Perdón Si acaso te ofendí Perdón Si te ofendí Perdón Perdóname, perdóname política Gracias.